¡Suscríbete al canal! La verdad que lo habéis petado, os ha gustado bastante y es un vídeo pues muy 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 especial y que me ha gustado mucho subirlo porque os ha gustado y ha estado bien, ¿no? Por tanto deciros que como dato no vais a perder vuestro personaje ni los DLCs, ¿vale? Que me estáis diciendo que si vais a perder los DLCs, no, no, los DLCs los habéis comprado y los vais a mantener, ¿vale? Pero sí que algunos datos se podrían perder. Pero dicho esto, hoy no toca ese vídeo, hoy toca, pues bueno, pues algo muy especial. Hoy, Saiyans, toca hablar de un nuevo juego. Este vídeo no va a durar mucho, así que me voy a presentar ya, ¿no? Mi nombre es Marc, bienvenidos a la Saiyan Squad y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, Saiyans, antes de nada, antes de comenzar el vídeo, me gustaría deciros una cosa. Esta semana os voy a subir un vídeo muy especial acerca de, bueno, de qué pasa con los Metal Coolers, por qué hay tantos. Os voy a subir un vídeo especial acerca de un monitor, un monitor gaming especial para Dragon Ball Xenoverse 2 y que creo que es brutal, es increíble y que merece la pena tener una review de este monitor, ¿no? Dicho esto, me gustaría comentaros, me gustaría deciros, pues bueno, pues que vamos a hablar de ese nuevo juego que va a salir el 5 de abril y que lo vamos a tener aquí, ¿vale? Vamos a ir a luchar contra Metal Cooler, ¿vale? Porque eso me parece increíble, ¿vale? Y este evento, pues bueno, pues completarlo enseguida porque el día 20, ya sabéis, se va el evento de Conton City, se va de Dragon Ball y va a haber algo realmente increíble, va a haber algo realmente brutal que es el nuevo Conton City, ¿no? Bien, vengo a hablaros de Dragon Ball, pues bueno, pues Super Dragon Ball Heroes World Mission, un videojuego que vamos a tener muy en cuenta y que vamos a jugar aquí en el canal como forma oficial y me gustaría también comentar en este vídeo, antes de nada, antes de empezar con la información para que no se me olvide que estamos jugando por las noches al nuevo One Piece, al One Piece World Seeker. Subí un vídeo ayer que la verdad que si lo apoyáis con un like, pues bueno, pues subiré más vídeos y más cositas y bueno, deciros que estamos en directo por la noche en Twitch, mi canal está en la descripción, en el One Piece World Seeker y la verdad es que es brutal jugar al One Piece World Seeker porque me lo estoy pasando muy bien estuvimos jugando ayer hasta las 3 de la mañana y eso que trabajo y nos lo pasamos pipa, nos lo pasamos en grande con Luffy y sus amigos y bueno, quería deciros que os podéis pasar, ¿vale? que si queréis ver el One Piece, pues vamos a estar allí y a lo mejor este fin de semana streameamos en YouTube un poquito el One Piece. Bien, vamos con algo importante y es que se está revelando, pues bueno, pues las portadas de V-Jump y como no, toca en esta portada el Super Dragon Ball Heroes World Mission, juego que sale el 5 de abril que sale para PlayStation, no, PlayStation no, sale para Nintendo Switch, sale para PC y bueno, videojuego de cartas de Dragon Ball que vamos a tener en el canal, muchos me habéis pedido que lo suba y lo voy a subir, obviamente, así que bueno, quería deciros que el Super Dragon Ball Heroes World Mission va a ser una auténtica pasada y lo vamos a pasar muy bien, muy en grande aquí. Os paso las capturas o estaréis viendo en este gameplay como pueda, las capturas filtradas de la revista V-Jump del Super Dragon Ball Heroes World Mission y quería enseñaros este vídeo, quería subiros este vídeo hoy ya que bueno, que creo que merece la pena hablar sobre esto y merece la pena hablar sobre el Super Dragon Ball Heroes World Mission y por supuesto, juego que vamos a dar mucha caña, juego que vais a poder crear vuestras propias cartas que vais a poder jugar y crear misiones, que vais a poder crear muchísimas cosas y juego bastante extenso de Dragon Ball, le voy a dar una oportunidad increíble también me gustaría decir que voy a subir el Super Dragon Ball Heroes, bueno, que voy a subir el Dragon Ball World no me sale, el Dragon Ball Legends porque ayer me tocó Goku Super Saiyan 3 y me ha gustado bastante me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo y antes de terminar el vídeo, eso sí, me voy a dar una paliza a Freezer, que lo veo por aquí y le voy a dar una paliza increíble creo que va a ser que no, vale, pues va a ser que sí, va a ser que sí Freezer está aquí, lo voy a reventar, vale, lo voy a reventar eh, aún está ese tiempo de terminar el evento eh, termina esta noche, vale, a las 12 de la noche, o sea, termina a... en lo que viene siendo el viernes, vale el día 15 y ya hasta el día 20 no haría nada, recogería los regalos que es lo que voy a hacer yo también, recoger los regalos y esperarme, eh, básicamente a que hagan el nuevo con Tom City y meterme ahí, esa es mi opinión, eh, es lo que yo haría vale, hombre perfecto vamos a darle caña a esto Freezer fuera vale, tenemos ahí a Ogan-san vale no me hace falta ni el Super Saiyan ni nada, eh ni el Super Saiyan ni nada bueno, como veis, pues chicos eh, el Super Dragon Ball Heroes eh, eh, World Mission va a ser realmente brutal y yo creo que, eh, va a tener mucha acogida en el canal, creo que os va a gustar y sobre todo, esta noche, algo que me estoy viciando es al One Piece el One Piece la verdad una auténtica pasada de juego, eh una auténtica locura de juego a mí me me gusta bastante el One Piece y me ha llamado bastante la atención me ha llamado bastante, bastante la atención, eh el One Piece ojo que me revienta ojo que me revienta no no me revienta no me revienta fuera vale, genial pues nada, chicos os voy a dejar este vídeo aquí espero que hayáis visto las revistas de la VJAM las páginas y bueno, eh que sepáis que esto significa que pronto tendremos noticias del Xenoverse 2 obviamente y del Fighter Z pero la prioridad es el Super Dragon Ball Heroes Warming si os ha gustado este vídeo podéis darle un buen like y por supuesto seguidme en las redes sociales porque sería realmente brutal muchas gracias por estar aquí por acompañarme en esta gran aventura y nos vemos en un nuevo vídeo nosotros en Dragon Ball Xenoverse 2 como siempre muchas gracias y os espero esta noche en Twitch en Fortnite y después en One Piece muchas gracias y hasta la próxima Saiyans chao chao no 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 ¡Gracias!